Hay una actriz que regresa a Televisa y te lo cuento a continuación. Iniciamos. Resulta que la obra de teatro Adorables Enemigas, que ya se había platicado a través de los medios de comunicación, va a protagonizar Verónica Castro, está detenida. Así, ¿cómo lo escuchan? Y es que resulta que se había dicho que era Verónica Castro y Lucía Méndez las protagonistas. Luego, al parecer Verónica se molestó por este rumor de que iba a trabajar con Lucía y de que decían que ella ya estaba firmada. Según dicen, a Verónica le molestó esto del productor Alejandro Gou. Así que ha decidido por el momento poner en stand-by este proyecto. Al parecer Verónica ya había aceptado, pero también tiene su carácter, también la Vero es especial. Por lo tanto, ahora se sabe que Verónica estará en la segunda y tercera temporada de La Casa de las Flores y esta serie se graba en el 2019. Así que sería complicado estarlo, pues ahora sí que combinando con su gira de teatro. Por lo pronto, Verónica Castro parece ser, no hará Adorables Enemigas, como se había dicho, en abril de 2019. Ya que hablamos del 2019, en febrero del 2019 regresa Timbiriches. Sí, los Timbiriches regresan con su gira de reencuentro, que bueno, llevan yo no sé cuánto, yo creo que ya se van a querer quedar o quién sabe qué pasa. Pero el caso es que en el mes de febrero, por ahí de mediados, estarán haciendo tres o cuatro conciertos en el Coloso de Reforma, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Aquí hablamos de Timbiriches. Resulta que Mariana Garza subió un tierno video con su hija María, que cabe destacar esa actriz. Y lo hace, no, 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 se la comen de lo encantadora que es esa niña en Billy Elliot y en Los Miserables. Vamos a ver qué subió Mariana Garza. Día de bebé con mamá. ¿Verdad? Sí. Ay, sí. Bueno, pues Mariana me estaba platicando su experiencia de la clase del día de hoy. Y nos va a compartir qué es el iXL. El iXL es una aplicación la cual tenemos en Homeschool y todos odiamos porque sí estamos a 99 y tenemos una más. ¡Nos manda hasta 50! Disculpen ustedes, mi hijita, es un poco... ¡Expresiva! Continuando con los Timbiriches, Paulina Rubio reveló que le hacían bullying. Bueno, eso dijo ella. Que Ben Ibarra se burlaba de su cuerpo y que eso le provocaba un problema de autoestima y que sobre todo problemas de bullying. La verdad, me parece que Paulina se pintó como víctima, pero en realidad ella también fue bastante maluca con sus excompañeros. Y eso no lo puede olvidar. Algunas de ellas no lo pueden olvidar. Y muchas de ellas lo han comentado, entre ellas Edith Márquez. Así que Pau Rubio me parece que le está exagerando. Obviamente cuando se es adolescente, se puede ser de una forma un poco de dar carrilla, decimos en México, ¿no? De complicarle la vida a los demás. Pero, la verdad es que Paulina, creo que exageraste. Itatí Cantoral será acosadora. Es su nueva puesta en escena que está preparado al lado de Fabiola Guajardo y de Juan Diego Covarrubias en esta historia que se llama Atracción Fatal y que fue muy famosa a través de una versión cinematográfica. Ahora Itatí estará formando parte de esta puesta en escena. Y dicen, se comenta, que Itatí Cantoral está muy, muy insoportable cuando están en los ensayos. Porque llega y les dirige y les dice, no, mira, tú haces así, pero yo hago acá, pero yo no quiero decir esto, pero sí quiero, pero no esto. Está un poco complicado el ensayo por Itatí Cantoral. De hecho, algunos comentan que cuando hizo Main la reposición de esa obra de teatro, que en su momento fue protagonizada por Silvia Pinal, también tuvieron problemas con ella. Porque de repente decía, pues como que hoy no quiero cantar esa canción. Y todos se quedaban así como de, ¿cómo que no quieres cantar esa canción si esa canción es muy importante dentro de la obra? Pues no, no la canto y la tarareo y ta, 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 ta y nada más. Y entonces, eso causaba problemas dentro de la producción. Imagínense nada más que la protagonista no quiere cantar uno de los temas musicales. Por lo tanto, parece ser que nuestra querida Itatí Cantoral anda un poco complicada. Eso dicen. Gran actriz, pero temperamental. Marintia Escobedo regresa a Televisa, quien ha sido conductora y actriz dentro de la televisora. Y que muchos en las redes sociales me decían, ¿cuándo regresa Marintia? Habla de Marintia, hazle un que fue de... Marintia está de regreso, bla, bla, bla. Pues miren, hablemos del tema. Marintia Escobedo había estado ausente. Allá la recordamos también por Big Brother, por el programa En Vivo, por... Bueno, muchos, muchos proyectos en los que se ha visto. Y ella está de regreso a través de una participación en Como Dice el Dicho. Ella misma lo compartió a través de redes sociales. Y este fue su mensaje en un video. Veamos. Oh, parece que lo logré y que estoy en vivo. Eh, bueno, no sé si esto está funcionando, pero me imagino que se va a quedar aquí al rato. Aquí atrás de mí tengo mi ofrenda para todos mis ancestros. Y bueno, eh... Así que, Marintia Escobedo, de regreso en la pantalla mexicana. Sus fans pueden estar felices, lo pidieron muchísimo. Pues miren, se les concedió. De regreso Marintia Escobedo a la pantalla de nuestro país. Es momento de que dejes un comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Te veo mañana martes con más información de La Parándula. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.